¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! para asistir al encuentro Santander América Latina y allí pudimos entrevistar a Francisco Luzón el presidente de la división América Latina de Banco Santander es uno de los principales bancos del mundo y una visión de Luzón sobre el sistema financiero uruguayo fortalezas pero también algunos puntos de crítica que Luzón estableció en la entrevista que le realizáramos y que vamos a compartir al cierre de nuestro programa con ustedes vamos también a compartir el análisis de un experto Fabián Ibarburu sobre las opciones de inversión para ustedes seguramente nos están mirando y a través de nuestro programa tienen la posibilidad de ponderar, analizar distintas opciones a partir del escenario económico, empresarial bueno, cuáles son las opciones hoy en el mercado de capitales uruguayo en el sistema financiero y antes de eso vamos a analizar un tema sin duda clave para la economía nacional como es la nueva herramienta para convocar el capital privado a la inversión en nuestro país está en proceso de promulgación el proyecto de ley de contratos de participación público-privada y para analizar este tema y cuáles son las posibilidades que se le dan al país con esta nueva herramienta estamos recibiendo con mucho gusto al presidente de la Cooperación Nacional para el Desarrollo el economista Luis Porto Porto, gracias por estar con nosotros no, por favor, gracias a ustedes bueno, no es la primera vez en poco tiempo que he estado aquí o también en claves políticas con Nelson Fernández y parte de la explicación seguramente es la importancia que tiene esto lo hemos comentado pero creo que vale la pena reiterarlo Uruguay es un país que necesita inversión aumentado pero todavía sigue con porcentajes relativamente bajos es una nueva herramienta que se establece el Uruguay ya tiene otras ¿por qué esta es importante, es novedosa y según lo que se prevé va a tener más impacto? efectivamente Uruguay tiene posibilidades de desarrollar inversiones en infraestructura o en bienes públicos con la participación de privados hay ejemplos notorios la terminal del puerto de Montevideo el aeropuerto de Montevideo es un ejemplo notorio de una obra de infraestructura pública pero que la realiza un privado el punto es que el marco normativo actual tiene una cantidad de falencias y cosas para mejorar y por eso se optó por un marco normativo nuevo que no desplaza al anterior sino que se pone en paralelo con el anterior que crea una figura jurídica nueva que es el contrato de participación público-privado y que establece un diseño de incentivos y de procesos que consideramos que son más eficientes y que dan más garantías tanto a la población como al sector privado en la ejecución de esas obras por ejemplo cuando en el marco normativo actual alguien quiere hacer una infraestructura o un bien público con participación de privados no se sabe si está bien o está mal hacerlo porque nada exige que se hagan estudios previos que demuestren que está bien hacerlos por privado y no por el Estado con este marco normativo nuevo se exige en la ley que se hagan esos estudios y que se fundamenten de que efectivamente es mejor que lo haga un privado a que lo haga el sector público Ahora, eso es muy interesante Porto más allá de un tema de restricciones presupuestales porque también lo que se ve es que el presupuesto está muy el presupuesto público enfatizado en lo que es seguridad, educación, salud y ha quedado muy poco margen para la inversión física y que por eso se va a convocar a través de esta nueva herramienta Eso está vinculado con otro punto que también es una falencia del marco normativo actual que es cubierto por este nuevo marco normativo En el marco normativo actual cuando uno hace una inversión pública esa inversión pública tiene que ser contabilizada en el momento que se hace Entonces, si uno hoy decide hacer una vía férrea esos recursos tienen que ser contabilizados en este presupuesto Eso significa que esa plata no puede ser usada para otras cosas que son necesarias como salud, vivienda, etc. de esta generación Pero la vía férrea va a permanecer en el país por 30 o 40 años y entonces la pregunta es ¿por qué esta generación se tiene que sacrificar en vivienda, en salud, etc. para hacer unas vías férreas que van a ser utilizadas de aquí a 50 años? Entonces hay un concepto de equidad intergeneracional y es que la generación que usa la infraestructura sea quien la va pagando Con este nuevo marco normativo se asegura esa equidad intergeneracional que antes no se podía asegurar Ese es otro de los cambios importantes y de los beneficios que este nuevo marco le agrega a la sociedad Garantiza a los ciudadanos de que las cosas que va a hacer el privado está bien que los haga porque hay estudios que lo fundamentan Garantiza a los privados que cuando lo hagan tienen ciertas garantías que la ley le da pero también nos garantiza a todos este concepto de equidad intergeneracional y es que paga la infraestructura la generación que la usa y no como ahora que cuando uno quiere desarrollar una infraestructura está sacrificando otras cosas en esa generación Es muy interesante el concepto de alguna manera lo que se está entre comillas evitando es la necesidad de un ahorro previo para hacer la infraestructura hundirla y que rente muchos años Efectivamente ese ahorro previo en definitiva es sacrificio de la generación actual por el desarrollo de bienes públicos que van a permanecer en la sociedad durante 30, 40 o 50 años Esos estudios ¿Quién los va a hacer? Los estudios los tiene que hacer depende de los estudios la responsabilidad hay dos cosas uno es quién los hace y otro es quién tiene que firmarlos porque pueden hacer los consultores etcétera pero el tema es quién es el responsable por los estudios el responsable por los estudios de factibilidad social es la oficina de planeamiento y presupuesto y el responsable por los estudios del valor por dinero de los ciudadanos es decir efectivamente si corresponde que lo haga el privado o no es el Ministerio de Economía y Finanzas ellos son los responsables de los estudios lo pueden hacer ellos o lo pueden contratar con terceros lo pueden contratar por ejemplo con la Corporación Nacional para el Desarrollo en la competencia que la ley le da de estructurador de los proyectos y por lo tanto la corporación puede hacer los estudios y luego el Ministerio o la Oficina de Planeamiento y Presupuestos pueden hacer el control de calidad el chequeo y la revisión de esos estudios eso forma parte de estas posibilidades que la ley brinda de que la corporación actúe como asesor de todos los organismos que intervienen en el proceso del Ministerio de Referencia de la Oficina de Planeamiento del Ministerio de Economía y Finanzas efectivamente entre lo que es el proyecto que presentó el Ejecutivo y el que está saliendo del Parlamento hay algunas diferencias entre otras si no recuerdo mal justamente un rol mayor de la OPP lo hemos analizado aquí en el programa evidentemente que eso va a agregar etapas en el proceso de aprobación de un proyecto ¿no burocratiza en exceso esto? ¿no conspira contra la idea inicial? No, en absoluto yo creo que mejora el proyecto le da más garantías a los ciudadanos y el tema de las demoras van a estar en los procesos que se realicen para ejecutar lo que la ley dice no en la ley misma digamos si la ley dice que se tiene que hacer tal estudio el tema es que después no se esté tres años haciendo los estudios el tema es en qué tiempos se tienen que hacer los estudios entonces la burocracia no está en la ley la burocracia está en la implementación o en la ejecución de las leyes y los decretos y es allí donde hay que mejorar y es allí donde hay que dar garantías de que los procesos sean rápidos y eficientes usted ha hablado de OPP evaluación social Ministerio de Economía evaluación valor por dinero exactamente ¿cómo se en detalle eso? el punto es en un contrato de estos lo esencial de un contrato de estos es que cada una de las etapas del proceso de inversión tiene sus riesgos en la primera etapa hay riesgo de construcción luego hay riesgo de mantenimiento hay riesgo de demanda de que pasen o no pasen por ejemplo los autos por las rutas o la carga por los trenes hay diferentes riesgos entonces de lo que se trata este tipo de contrato es de ver cómo se distribuyen de mejor manera esos riesgos entonces si la forma en que se distribuyen de los riesgos y la forma en que se distribuyen de los costos hace que sea mejor desde el punto de vista social que lo haga el privado a que lo haga el Estado entonces hay un mayor valor por cada peso que el ciudadano pone en esa infraestructura eso es lo que se llama el valor por dinero para los ciudadanos ese análisis comparado de costos y riesgos de que lo haga solamente el sector público o que lo haga a través de este contrato esa responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas es el que dirime en que eje queda ese valor efectivamente es el que dice si corresponde o no corresponde que esto se haga por un contrato de participación público-privada o que lo haga el Estado cuando tenga los recursos para hacerlo ¿y la OPP? la Oficina Planeamente y Presupuestos hace la evaluación social del proyecto digamos considera no solamente los beneficios y los costos que tiene el que realiza la inversión sino los beneficios que le genera la sociedad y los costos que puede generarle a la sociedad en realizar esa inversión porque es una inversión en última instancia en un bien público vamos a después de la pausa a abundar más en este tema sin duda trascendente ¿cuál es el rol del privado y cómo funciona este nuevo marco ¿verdad? para el privado en cuanto a esos riesgos que toma cómo pueden reconsiderarse ante situaciones de cambio frente a lo que era previsto seguimos el diálogo con el economista Luis Porto presidente de la CND ¿cuál es el rol de la CND? 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 ¿cuál es el rol de la CND?